¿Cómo luzco mi cabello hoy? ¿Cómo lo llevo puesto? ¿Cómo lo adorno? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo enseño? Hace parte de lo que también he aprendido y he descubierto, de lo que viene en mí. De sentir, de vivir mi cultura, mi herencia ancestral, poderme vestir de mil formas y de mil maneras y apreciarme con toda mi riqueza cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!